Hola chicos, hola a todos. Hoy tenemos un video muy interesante. Estuvimos mirando fichajes libres para Argentina y armé una pequeña preselección de jugadores que se pueden traer a equipos de Argentina. Por supuesto, esto está hecho, yo tengo mi partida inicial en Lanús. Hay algunos de ellos que quizás en algún equipo que esté peleando más abajo o con menos reputación. Hay algunos que quizás no puedan llevar. Por ejemplo, Burdizzo quizás a Lanús venga, pero en un equipo más chico no. Pero hay otros jugadores que sí, que son muy interesantes para tener en cuenta. El primero de ellos es un uruguayo, Guillermo de Amores, que es un arquero de 24 años. Viene que es joven, que jugó un fluminense cedido el año pasado de Liverpool y es bastante, bastante completito. Así que es un muy buen arquero para tener en cuenta. Y libre, por supuesto. El siguiente es central o lateral izquierdo, Fausto Grillo. 26 años para él. También bastante completito. Mentales muy muy buenos. Físicos también. Viene de jugar en Turquía. Anteriormente estuvo en Vélez, donde no jugó tanto, pero tiene muy buenos mentales. Está muy bien para central práctico. Para central también. Con toque, no tanto, pero es muy muy bueno. Este probablemente sí vaya a algún equipo con menos reputación. El siguiente es, y esto es más para equipos grandes, Guillermo Burdizzo. 30 años. Libre de independiente. El defensa central, bueno, todo lo conocemos. 15, 15 y 15. En los principales físicos bastante buenos. Mentales también. Bien. El siguiente es un colombiano. Defensor central, Leighton Jiménez. 30 años para él. Muy completo físicamente. Mentales también muy muy buenos. Y 13, 12 y 14. Buen control. Bastante buena técnica. Con 10 ahí. Viene de jugar en México. En el Tiburones Rojos. Leighton Jiménez. El siguiente es Juan Forlín. Que está seguido por varios equipos argentinos. Muy completo. Este sí, defensa con toque. 14, la aceleración 14 de velocidad. Muy 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 completo. Este va a ser bastante peleado. La verdad es que traer a Forlín es complicado porque hay muchos que van a apostar por él. Viene de jugar en el Oviedo. Muy muy completo. El siguiente es Alexis Danelon. Conocido jugador, ex jugador de central. En los últimos años estuvo en central Córdoba. En AV Nacional. Y como ven es bastante bastante completo. Buena velocidad, buena aceleración. Puede jugar de carrilero completo. Puede jugar del otro lado de carrilero inverso también. 33 años para él. Creo que le queda algún añito más para aportar. El siguiente es un joven. 20 años. Luis Oliveira. De 7 de terminación quizás. Pero con un poco de llevarlo ahí de la mano de algún mayor. Viene de jugar en River Plate de Montevideo. Y quedó libre de River. 20 años para él. Bastante completito. Para tener 20 años es a tener muy en cuenta. También seguido por muchos clubes. El siguiente es otro lateral izquierdo. A tener para elegir con Leandro Zappetti. 30 años para él. Conocido jugador que jugó en varios equipos argentinos. En Aldo Cibbe en la última temporada. En Temperley en Instituto en Gimnasia de la Plata. De donde salió. Quizás de donde más lo recordamos. De nuevo bastante completito. Leandro Zappetti. Ivo Chávez. 25 años. Muy redondito. Un jugador muy redondito. Seguido por Aldo Cibbe como él. No hay nada que destaque tanto. Quizás los pases. Pero el resto no hay nada. Abajo de 8 de la mayoría. Arriba de 10 o de 11. Viene de jugar en Gimnasia de Tiro de Salta. En el Federal. Así que muy buen fichaje. Y probablemente ni siquiera pida mucho sueldo. Así que a tener muy en cuenta. Otro lateral derecho es Emiliano Albín. En realidad mediocampista lateral. Un caso similar al anterior. Bastante completito. Quizás no tan tan bueno. Porque tiene más 10 y 11 que 13 y 14. 30 años para él. Viene de jugar en Paraguay. En Deportivo Santaní. Antes en San Martín de Tucumán. Y jugó muchos años en Peñarol. De donde salió. Albín. El siguiente. El peruano. Antonio González. Mediocentro. 33 años ya. Cumplidos en Mayo. Así que tiene un añito más. Creo yo. O dos. Es muy muy completo. Como centrocampista recuperador. Pero también como pivot defensivo. Se lo podrían tener. Es medio petizo para jugar central. La realidad. Pero muy muy completo. Puede cumplir. Puede cumplir muchas. Muchas posiciones. En la defensa. Pero sobre todo. Centrocampista recuperador. Muy buenos mentales. Sobre todo si tenés jóvenes en el equipo. Viene de jugar en Sport Rosario. En la primera división. Peruana. Muy muy buen jugador. Y acá tenemos a nuestro primer. Sí. Primer brasileño. Es De Nilsson. 31 años para él. Jugador bastante bastante redondo. Que puede cumplir muchas posiciones. En la mitad de la cancha. Como ven. Prácticamente todo. Puede hacer lo que ustedes quieran. Muy buen jugador. Quizás como pivot defensivo. Pero después en el medio centro. Y en la mitad de la cancha. Puede hacer lo que ustedes quieran. 31 años para él. Viene a jugar en el Botafogo. De Brasil. Serie B. Así que. Un jugador muy muy bueno. La verdad es que es muy bueno. Y cumple en muchas posiciones. Seguido desde el Merlin City. Así que van a tener que ser rápidos con él. El siguiente es Diego Pochet. 24 años. También un jugador que puede cumplir muchas posiciones. Si bien no las tiene entrenadas. Muy muy completo. Jugador lento. Eso sí. Yo creo que como pivot organizador. Puede andar muy bien. Como centrocampista en defensa también. Jugador que para jugar de ancla. En el fondo va muy bien. Viene de jugar en Chipre. En el Pafos. Antes jugó en Godoy Cruz. En el West Ham. Estuvo donde no jugó demasiado. Diego Pochet. Es un muy buen jugador. Quizás pida bastante dinero. Eso sí. Pero es un muy buen jugador. El siguiente es Carlos Eduardo. Brasileño. 31 años. Físicamente no está en su mejor momento. Realmente. Pero es un muy buen enganche. Un organizador. De esos que. Te puede poner un pase en cualquier momento. Decisiones. Talento. Visión. Muy buen jugador. Viene de jugar en Corichiva. En Brasil. Va a tener en cuenta también el brasileño. Que jugó en la selección también. El siguiente es Nicolás Aguirre. Medio campista izquierdo. O centrocampista. También delantero. No me acuerdo haberlo visto delantero. Pero puede ser. ¿Por qué no? Muy buen jugador. Muy completito. 28 años para él. Viene de jugar en el Granada. Jugó en Lanús. Donde anduvo muy muy bien. Se fue libre a China. Luego fue al Granada. Donde jugó 16 partidos. Y ahora está libre. Ex jugador también de Arsenal. Que es de donde salió. El bicho Aguirre. Muy buen jugador. A tener en cuenta. Y tiene 28 años. El siguiente es Emiliano Armenteros. Un caso similar. Pero media punta. Chap. Con 33 años. Quizás esos físicos empiecen a caer rápido. Pero yo creo que un añito puede jugar tranquilamente. Viene de jugar en Ibiza. Si cualquiera. Se fue de joda en realidad. Seguido por varios equipos de Oceanía. Muy muy bueno. Hay que ser rápido también. Porque es bastante seguido. El siguiente es Ivan Etebenov. Un extremo. Se juega con extremo. Se juega con 4-4-2. Este jugador es espectacular para hacer eso. Tiro. Les gana los tiros. Libres. Pases. Control. Centros. Mentalmente. Bien. Pero le falta. Tienen algunos huecos ahí. Lo mismo que en el salto. Pero viene de jugar en Sarmiento. En realidad. De no jugar en Sarmiento. Es un buen fichaje para tener en cuenta. Tengan en cuenta que algunos de estos fichajes van a servir para equipos grandes. Otros van a ser más para equipos mitad de tabla. Eso lo van a tener que testear ustedes. Cuánto le va a pedir el jugador. Porque el sueldo que pide mucho depende de la reputación y demás. Así que. Eso lo van a tener que ir viendo ustedes. Yo les recomiendo un poco de todo. Como Carlos Luque. Me dio un campista. 26 años. Mentalmente. Le falta bastante. Técnicamente y físicamente está bastante, bastante bien. Viene de jugar en Internacional de Porto Alegre. De donde se fue de Colón. Ahora quedó libre. Seguido de Arabia. De nuevo. Buen jugador mentalmente. Medio lagunero seguramente. Pero bueno. Buen jugador. El siguiente es Luis Solignac. 28 años para él. Me apunta. Derecho. Izquierdo. O delantero. Bastante, bastante. Buen jugador. Como extremo yo lo veo más. También puede jugar tranquilamente desde delantero e interior. Tiene buen cabeceo. 1.84 para él. Viene de jugar en el Chicago Fire. De la MLS. Jugó en Chicago también. En Finlandia. Random. En el Braga. En Platense. Una carrera un poco rara para Luis Solignac. Pero es un jugador a tener en cuenta. Ni que a sondear. A ver qué dice. Me siente. Es un delantero colombiano. Misael. Misael. Riascos. Muy, muy rápido. Técnicamente no es el mejor. Pero puede jugar de extremo o de interior inverso. Extremo es muy rápido. Así que para desequilibrar y tirar el centro para un 9. Va bastante, bastante bien. Viene de jugar en Peñarol. Antes en América del Cali. Voy a Cachico. También para mirarlo. El siguiente es Alisson Zavala. De delantero de nuevo. Mentalmente no muy bien. No muy bien. Pero técnicamente es bastante, bastante bueno. Ir. Sondearlo. Ver. Juego en el Campinense. En la Serie D. En la Cuarta División Brasileña. Así que probablemente tampoco pida mucho sueldo. Vamos a ver. Cuánto nos pide. Aunque. Incluir promesas. Negociar contrato. 200.000. No es barato. No es tan barato. Pero es un jugador para ir a sondear. A ver qué pasa. Y el último. El último de todos es Santiago Villieri. Esclanos. Justamente 33 años para él. Viene de defensores de Villa Ramallo. Jugó en Colón. Salió en Lanús. Como dijimos. Donde no hizo demasiados goles. Es un jugador bastante, bastante completito. 33 años para él. Yo creo que un añito más. Tiene tranquilamente para ir a sondearlo. Así que. Yo creo que las mejores opciones están. En la defensa. En la defensa. Bueno. En el arquero este. Uruguayo. Yo creo que. Para fichar. Hay bastante buenos centrales. Buenos laterales. Encontrados. Medio campistas. Quizás arriba. Gusto un poco más. Algo. Algo encontramos. Y esos son mis. 22. Recomendaciones. Para fichajes libres. En primera división. Para todos los gustos. Para todos los precios. De varios países. Así que. Les mando un abrazo grande. Gracias de nuevo por estar ahí. Y. Nos vemos. En el próximo.